Ah, mira, aquí hay varios bugsitos, mira, por eso te lo recomiendan en primera persona, mira, aquí se ve todo mal, mira, me mareo mucho, mira Ah, por eso ¿Puedes decir mi nombre? Hola Rodrigo, no mames No, se ve muy mal en tercera persona Ah, ok, bueno, para los que no sepan cómo poner el juego de Nikos Nextbots en tercera persona, es arrancando el juego A ver, pero cómo, mira cómo llego a ese menú, le voy a dar salir, vale, déjenme, salgo y me vuelvo a meter ahí en ese mismo set Cómo poner el Nikos Nextbots en tercera persona, que no lo recomiendo nada, la verdad, pero pues a alguien le puede interesar, se va a poner en opciones Y aquí donde dice, eh, primera persona hay que desactivarlo, es todo, es muy sencillo y ahora sí le das jugar A mí me gusta más en primera persona, como que en tercera persona como que te mareas más, miren Como que no, no me termino de convencer y, a ver, igual Ok, vale Igual pues puedes hacer esto, ¿no? Pues como un juego en tercera persona, pero no sé, como que me mareo O solo sea cuestión de, de que te, de que te acostumbres a ver el juego así Y para regresar a la primera persona, pues la vuelves a activar, muy sencillo Oye, así también está padre, ¿eh? ¡No mames! Lo siento, gente, no me gustó en tercera persona, la verdad Pero era el menú, pon, ¿en serio? A ver, que sí me ha llevado Pero pensé que había sido un troleo, ¿eh? De que me querían nada más que me matara Pero bueno, interesante Ya me llevó al menú, exclamación, menú, interesante Ahora aquí puedes poner opciones Y aquí te da la opción para primera o tercera persona Muy sencillito Primera persona, ¿lo activas? No sé, no, lo desactivas Mira, a ver, vamos a ir en tercera persona Y aquí está el juego Mira, está Domi, muerto Y aquí está el juego en tercera persona, mira Ah, caray ¿Qué pasó con la lámpara, güey? La tengo en... Ok, se ve que el juego está diseñado para primera persona Vean, la lámpara la tengo como en la cabeza No sé, como que... Está iluminada mi cabeza, no entiendo No sé dónde está la lámpara Ahí, 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 ahí Ok, pero no sé qué pasa aquí con... Bueno, interesante, ¿eh? Interesante un poquito Déjame, voy corriendo un rato Ya, quítate, 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 muchacho Le voy a decir a tu mamá que te portaste mal, ¿eh? De que no te dé arroz con popote ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir, güey? Tendría que ser en los backrooms Yo quiero pensar No, mames Ah, es que cómo se me ocurre chocar aquí Selene Delgado y sus amigos El juego No, yo también vi un comentario de eso No entiendo ¿Cómo que Selene? Lo siento, soy muy ignorante Y no entiendo ¿Selene es alguna de estas caras? Yo pensé que uno era Travis Scott Y no sé O sea, no entiendo el... La historia detrás del juego, la verdad O sea, no... Buscas Selene Delgado en YouTube Es la cara pálida Pero ¿por qué? Es... es... No manches, no me digas que es un... 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 Una suicida de acción O algo por ese estilo, bro Porque yo, la verdad Yo esas cosas... No Deja a ver si puedo llegar Mmm... Pero aquí también mataron A Rodrigo A ver si puedo llegar acá No, ma... No, qué torpe Qué torpe Una disculpilla, eh Bros, pero si ustedes son más chicos que yo ¿Por qué no les da miedo? Esas cosas A mí sí me darían miedo O sea, me dices que esa madre sí Era una niña y... Y terminó en eso Esa madre es la cara de Mr. Increíble Perturbado, ¿no? Se parece Sí se parece un poco Parece, parece, parece El atrás parece Travis Scott Ya te platico yo Que por aquí tenemos que encontrar Algo importante Chinga, vamos a tener que hacer Nuevamente el truco Déjame en paz Uy, vienen más Mira, tenemos que encontrar algo Por aquí No, no hay salida Brother, brother Es que así como son de engañosos Los... Los bathrooms Si es que llega a haber alguna salida No va a ser muy sencilla La verdad, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame algún! ¡Vamos, papi! ¡Dame contenido! ¡Para arriba! ¡Para abajo! Lento, lento ¡Para arriba! ¡Para abajo! Lento, lento Creo que sí hay un final Porque para donde yo iba Creo que ya estaba muy lejos Del... ¡Para, Martín! Ok Ya vi por qué te estás yendo Para acá Creo yo que podemos encontrar Un posible final El... El... ¿Te imaginas el creador Del juego de Nikos... Eh... Nikos Nextbots Diciendo a Machis Ese güey buscando un final Pero aquí no es cuando llegas Bueno, a veces sí llegas por ahí A veces sigas por ahí Pero... ¡No! Ahí pensé que me había matado ¡Ah! ¡Es que choque! Mira, ahí viene Dumi ¿No ha perdido a Dumi? ¡Ah, perro! Yo habrá perdido, eh Espérame, espérame Mira Creo que esa es una técnica Subes por allá Y bajas por acá Los pi... ¡Ah! ¡Ay! Vaya técnica Vaya técnica, ruso Que encima me tró curiosidad Lo que me dijeron Que tal vez Podría tener un fin Pero... Lo veo complicado La verdad Mira, aquí está Derek Ahí todo tirado Mira Derek No debes de tomar tanto Derek Mira Mira nomás Todo borracho Mira ahí tirado en una esquinota Güey En un estacionamiento Tú solo Sabes que aquí Puede llegar tu tío ¿Verdad, Derek? ¡Ay, cabrón! Se me hace difícil entender Que esto sea todo el juego O sea, que tengas que estar Recorriendo aquí Por todo el tiempo Me acaban de Reconra... Reconra... ¡Ah, güey! Bueno, esa madre No sé cómo se dice Re... Re... Rerolear Ándale Es que lo quiero decir Más rápido Y no puedo Ven, que aquí te esquivo Qué torpe eres ¡Oye! ¡Dos contra uno! Eso no se me hace justo ¡Dos contra uno!